¡Suscríbete al canal! Voy a usar mi tejido de periódico, te dejo el tutorial en la i, está genial porque es reciclado y está bien barato y fácil, pero puedes usar un corcho, un cartón, una cartulina o incluso un pliego de periódico tal cual y pegar encima todo. Para que el collage quede chido, debe llevar mucha textura y objetos con volumen, así que tomé hojas de libros, un reloj que se rompió y guardé, stickers, flores secas, muestras de pintura y algunos dijes que también he hecho en el canal que combinan con los demás elementos. Puedes elegir una gama de color específico para que te sea más fácil. Para esto quedaría genial incluir un mapa, yo te dejo un video en donde hago mapas fandom de una imagen, las vuelvo súper grandes y quedan preciosos, te lo dejo en la descripción también. Y puedes incluir fotos que tengas así como viejitas, yo usaré una donde salimos como escondidas detrás de la piñata y se me hizo que combina con un tema como misterioso, como si estuvieras investigando algo o las fotos mal impresas que salen como con fantasmita también, combinan muy bien con la estética. Lo chido de usar el tejido es que en el entramado puedes poner pinzas, clips, incluso pasadores y sujetar cada elemento y es muy fácil cambiarlos de lugar, además de que pues lo pones en la pared y ya en el periódico vas colgando todo, pero si tú tienes que pegarlos pues vas a probar la distribución varias veces, o sea cambia las cosas antes de ponerlas fijas y ya después cuando estés seguro puedes usar silicón o algún pegamento para sujetarlas. A un costado pegué una rama seca para poder colgar de ahí diferentes cosas y que le agregue dimensión, como mi base es gruesa puedo poner pins o chinches para sujetar cada decoración, también lo puedes hacer en corcho o en cartón grueso y también le voy a agregar algunos separadores de libros, cadenitas y más fotos, voy a tratar de distribuir todo para que quede equilibrado, o sea me refiero que cuando lo mires cada parte tenga su gracia y no sea solo una la que se ve trabajada, sino que todo llama la atención. La verdad yo no sabía que era Dark Academia hasta que vi el video de Ani porque me pedían de que hace Dark Academia, hace Dark Academia y pensé que era una serie, pero ya les voy a dejar el video de Ani en donde ella explica pues que es una estética y en que consiste, y la verdad lo primero que pensé cuando vi ese video fue en una serie de eventos desafortunados, así que le agregué una hoja con palabras encerradas y otras tachadas, como si estuvieras buscando un código, un mensaje secreto, también escribí una frase del libro. Y ya por último le colgué unos accesorios en la rama y con chinches clavé el collage en la pared, o sea puedes usar unos clavitos, puedes usar unos clips sujetapapeles para colgarlo de ahí, y con un seguro agarré un lápiz gigante que tenía arriba y también le puse un cuadrito de tela a la derecha porque te digo que entre más textura mejor se va a ver. El resultado final es genial y puedo agregarle más cosas o moverlas conforme me vaya acomodando, cambiarle la gama de color también, está precioso. Recuerda que en la tiendita Fandom puedes comprar diferentes accesorios y papel decorado, te dejo el link en la descripción. Ahora para decorar repisas o tu escritorio busca botellas bonitas, yo comenzaré con esta licorera chiquita que compré en Prichos de Walmart, y en la casa tenemos macetas de lavanda para que las abejitas vengan a comer, entonces cuando se secan las flores son muy fáciles de quitar. Yo corté algunas y las coloqué en la botella, esta ya tenía una etiqueta de pociones de Harry Potter que creo que combina súper bien, entonces se la dejé y se ve divina, es bien pequeñita esta decoración pero es muy linda y huele rico. También puedes rellenar botellas y frascos de otros objetos que combinen como monedas y piedritas decorativas, a este chiquito le puse piedras y le probé la tapa de una botella que le quedó bien, entonces para completar le pegué una etiqueta que dice Besoars. En el canal tengo muchos accesorios de botellitas, unas son líquidas con pegamento pintado, otras son con algodón pintado, otras con brillantina o hierbas secas, y yo creo que combinan muy bien con toda esta estética, te voy a dejar algunos links en la descripción, y si te gustaría un video de accesorios de Dracacademia también a mi me gustaría hacerlo, entonces dime en los comentarios. Ahora como ves estoy decorando una botella más grande, porque a veces es difícil quitarle las etiquetas, entonces puedes cubrirlas, le puse un pedazo de papel decorado como de periódico viejo, y la parte de arriba la enrollé con un cordón como rústico, como rafia, y le di varias vueltas y le hice un moño, y a la etiqueta le pegué encima unas flores secas y un botón para darle un poco de volumen, como un mini collage, y a esta le pondré flores secas que colgué de cabeza, o sea, estas flores estaban frescas, ya se estaban marchitando y las colgué de cabeza y las dejé como un mes en lo que me animaba a grabar, solo corté un poquito el tallo para que no quedan tan largotas, y las acomodé dentro de la botella. Se ve muy bonito, pero creo que esto de las flores ya es un poco común, entonces te voy a enseñar cómo llevarlo un poco más allá. Yo tenía estas flores secas del altar de Día de Muertos, y unas ramas de árboles secos que había cerca de mi casa, no maltraten las plantas, estos ya estaban muertos, y les quité unas ramitas, y le pegué a las ramas algunas flores usando silicón, y luego pegué las ramas con más silicón a la pared, entonces puedes poner muchas, yo creo que se ve súper chido como de un bosque, pero con las flores también secas, y si son flores que huelen rico van a permanecer también con ese olor ya seca, y también puedes pegarle pétalos y hojas secas por toda la rama, por ambos lados, y acomodar esa rama con las botellas de flores secas. Yo creo que se ve súper chido, son los mismos elementos, pero obtienes un efecto más original, una decoración de verdad diferente. También en tus repisas o tu escritorio puedes usar libros viejos apilados, o tableros de ajedrez o de juegos de mesa así como con colores viejitos, y no tienes que hacer ningún día igual, o sea, puedes adaptar lo que tengas para darle ese toque de Dark Academia a tu cuarto o a tu estudio. Vamos a utilizar una superficie metálica, en mi caso es una charola para hornear, y esta la compré también en prechos de $20 pesos, y funciona con los imanes. Puedes pintarla, pero yo decidí cubrirla con hojas de libro viejo, solo pegué con cinta a la charola las hojas, y dejé que sobresalieran por el borde para que no se vea la charola, y para que también se vea como irregular. Lo siguiente es utilizar algunos imanes, hay unos que son de fichitas que venden en mercerías, o en Walmart venden estos forrados de plástico, pero hoy voy a usar este rollo de imán que compré en Fantasías Miguel, pero la verdad no te lo recomiendo, porque sí cuesta mucho quitarle lo curveado. Para mis imanes corté unas tiras de cartón, para poder escribir ahí la frase, puede ser papel decorado, puede ser papel cascarón, el fondo que tú quieras, pero yo decidí que el cartón combinaba bien. Entonces fui escribiendo una frase de una serie de eventos desafortunados, y corté palabra por palabra, a cada una le voy a pegar un imán detrás, si son largas, pues corté unos imanes más grandes, pero si estás usando de fichita, pues le pones uno y ya. Les pongo silicón, y luego los agarro con un sujeta papeles, para que se peguen bien en lo que seca, y como que eso curveado que trae, no afecte y se despegue. También en lugar de frases, puedes elegir imágenes, portadas de libros, cosas que te parezca que van bien, y combinan con la estética. Y ya que tengas todas las palabras, o todos tus imanes, puedes ponerlos en el pizarrón. Cuando vayan sujetando fotos y decoraciones, y otros papeles, se van a desacomodar. Por eso yo elegí una frase, porque siento que es como, si solo tú supieras qué dice, y si alguien más lo ve, no vas a ver qué significa, y tendría que ordenarlas, y descifrar un código. Ya saben, con que ya me fui muy lejos, pero según yo, eso va con la estética. Me encanta esta idea.